...de un joven de 20 años que conducía a este enrodado, que es protagonista del siniestro y que estaría resguardado justamente en este domicilio. Con todas las averiguaciones practicadas, se pudo informar al magistrado de turno, libró una orden de allanamiento, no obstante el padre del sospechoso se hizo presente en el destacamento palacio, brindó la posibilidad de acompañar al personal policial y acceder a que se retire el rodado para las pericias correspondientes. ¿Reconoció el padre que podría hacerle el vehículo involucrado en el accidente? Sí, existe la sospecha de que podría estar involucrado, es por esto que lo pone a disposición de la justicia, se van a realizar las pericias de rigor en el rodado y para de esta manera conocer si estaría directamente involucrado y se tiene conocimiento además que en horas de la tarde ya se estaría presentando el joven de 20 años en sede judicial para prestar declaración a compañía de su abogado. ¿Se tiene un acuerdo de allanamiento? No tenemos detalles sobre esta situación, sabemos que sí, que es una persona joven de sexo masculino y que hoy en horas de la tarde ya va a estar prestando declaración. ¿Está próximo ahora? Está acompañado del abogado, esto se ha informado el magistrado de turno, se va a presentar directamente en horas de la tarde, en cierta forma no ha hecho la presentación en una dependencia policial y la va a cumplimentar directamente en sede judicial. Bien, ¿quién pudo dar la orden de allanamiento? La orden de allanamiento la tiene liberada el magistrado que interviene en la causa o el fiscal que interviene en la causa, no obstante no ha sido necesaria en primera instancia diligenciar este orden de allanamiento porque el padre por voluntad propia acompaña a los efectivos y pone el vehículo a disposición.